Uba, uba bombón, desde Barcelona, que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que abueguen con mi corazón, y si era mudarme con todas por una mansión, y ya que me casé te envío la invitación, muchacho, deja de eso, ey, y ti me pregunto, si es niño mucha novia, ¿cómo estás, bebé? Hay que esperar a que se conecte, a lo mejor no se conectan muchas, pues porque ya es un poquito tarde, son las 8.20 de la noche aquí en Tijuana, y yo apenas haciendo mi look, verdaderamente, nunca había transmitido hasta ahora, chicas, hola, Cristal Parker, ¿cómo estás, bebé? Hola, Cruz Fernanda, chicas, ayúdenme en compartir los que van llegando, ayúdenme con una compartida fervísima, eh, no me dejen mover solo a esta hora, hola, Alondra, hola, Saray, bebé, chicas, etiqueten mucho al Alejandro Moa para que mire el look que estoy haciendo de él, chicas, eh, Hola, bebé, hola, Dani, hola, bebé, dice, tomando y viéndote, y ale, ah, ¿cómo que andas tomando perre? Invítame, eh, hola, Yuli, chicas, vayan compartiendo, chicas, vayan compartiéndole en vivo Hola, Gabita, hola, bebé, dice, en, Mata, Monterrey, o Matamor, no sé, MT, Y, son las 10.20, yo voy a estar de entonces, hola, bebé, saluditos de Sobregón, hermoso, gracias, mi amor Hola, Michelle, ok, voy a hacer este look, chicas, el día de hoy, dice, ven tan Juárez, ay, güey, hace un puto de calor aquí, no mames, me estoy muriendo de la calor Vamos a empezar con el look, chicas, porque luego se me va a hacer más tarde, eh Hola, Sandra Rosales, hola, Medina González, mi amor, bienvenida, bebés ¿Cómo están, chicas, qué hicieron el día de hoy? Ay, no, güey, aquí estuvo haciendo un calor horrible el día de hoy acá en Tijuana, güey Oh, no, me suda todo el culo, güey, te lo traigo todo sudado, no mames Literal, hace un puto de calor, y yo como que me quiero enfermar, o sea, es lo peor, que cuando te estás enfermando Y hace calor, es lo peor que puede pasar, es lo peor que te puede pasar en la vida Hola, Betty, hermosa, bienvenida, bebé Hola, Liz, mira, anda, bebé, bienvenida No, anda mucha, anda mucha nocturna el día de hoy por acá, verdaderamente Qué bonitos tonos usarás, bebé Gracias, nunca, nunca, casi nunca uso morado, bebé, porque le tengo miedo al morado Porque es un color difícil de difuminar, la verdad Y me da culito usar morado, la neta La neta me da culito usar el morado, pero pues lo quise usar el día de hoy Dije, no he hecho nada en tonos morados, y voy a usar ahora tonos morados Porque pues no había hecho nada en tonos morados Y dije, el día de hoy los voy a utilizar A ver, cómo se nos ven Saluditos de Guatemala Dicen Guadalajara, hoy estuvo rico, nobrado y lluviecita Ay, güey, yo quisiera irme para allá Entonces, bebé, allá Guadalajara Pero cuando fue a Guadalajara, bebé, estaba como que loquito el clima Porque cuando estaba yo en Guadalajara, estaba lloviendo Pero estaba haciendo calor Y yo así de que, ah, turbio Estaba lloviendo, estaba haciendo calor Y cuando fui a Nayarit Estaba lloviendo, tronando Pero con un calorón Con un calorón, y toda la gente en el albergue en la playa Pero estaba lloviendo y tronando Y yo así de que Yo me creía loco Y ya mira, que hay más locos que yo Hola, Lechalara, mi amor Bienvenida, buenas noches, bebé Está bien hermoso Gracias, mi amor Acá en Juárez Casi me hace calor Ay, quisiese estar en un lugar donde no hace calor Y no he comprado ningún ventilador Y la neta Me muero más de la calor aquí Porque pues no tengo ni ventilador, güey Mi ventilador, guachín, mi ventilador Hola, Lady Rodríguez, mi amor Bienvenida Chicas, ayúdenme a compartir, bebés Ayúdenme a compartir en todos los grupos que tengan No sean gachas En todos, todos, todos los grupos que tengan Ayúdenme a compartir Hola, Daniela Ala, ojo, mi amor ¿Cómo estás, bebé? Uy, se ve muy bonito Se ve muy cuqui el ojo, la neta Chicas, compártan, compártan, compártanme, machín Compártanme, ayúdenme a compartir Y con un corazoncito No se los olvide dejar el corazón Perre vergue Hola, Gabi Arenas, mi amor Ay, espérenme un poquito Ahorita voy a empezar con el look Pero la neta me estoy muriendo de calor Ay, no, ya me va bien enojado Porque hagan de cuenta que Estaba con una amiga Bueno, amiga Y hagan de cuenta que dice Ay, que yo tengo un amigo gotito Y yo así de que Ay, que perra O sea, me cae gordo Cuando se expresan así De las personas Como que Ay, tengo un amigo que es joto O sea Y yo así de que O sea, joto no, perra O sea, no le digan joto ¿Por qué le dicen jotos? O les dicen jotos, puñales Putitos, maricones Mira, hay muchos pronombres Joto, maricón, putito Mayate Ay, no, de todo Pero a mí no me gusta Que se refieran así A las personas Pues me cae gordo Que se refieran así A las personas Y mucha gente Sí se refiere a la gente Y yo así de que Finche perra, vergue Chicas, dejen su reacción Hermosa y yo Déjenme una compartir Bienvenidas Y las que ven llegando Apenas bienvenidas Hola KM, Jimena Hola Tziri Hola Teresita, bebé Saluditos Saludos de San Luis Luis Colorado, Sonora Un besote hasta San Luis Río Sonora, mi amor Compárteme allá Para que me case Con un sonorense De por allá, bebé Hola Dulce Hola Alexandra Dice a esta hora Dice Ya no pasa el tortillero No, bebé Esta hora ya no pasa el tortillero El tortillero ya pasó Y ya vino a mi casa Y ya me dio mi beso Y se fue No, no es cierto Obviamente no No, bebé Pues ya no va a pasar el tortillero A esta hora Y dije Nada más tendré Voy a empezar un like En la noche Para que no pase el tortillero Y no me dilate El barrio humilde No, no se crean Hola Lidia ¿Cómo estás, bebé? Hermosa maquillaje Gracias, mi amor Hola, baby Lidia Bebé Trago horas de ver las perras Fija el comentario Dice Te quedó precioso maquillaje Bebé, gracias Y eso que O sea, nunca he usado morado Me da miedo usar morado Yo sé que a la Lidia Le encanta el morado Porque es Believer A las que les gusta Justin Bieber Les gusta el morado Te quedó precioso maquillaje Gracias, saluditos, bebé Gaby, te mando un besote Dice Hola, qué hermoso Te maquillas Gracias, Raquel Dice Qué precioso te quedó, bebé Gracias, hola, bebé Acabo de llegar Bienvenido, bebé Llegando y compartiendo Entonces, bebé Llegando y compartiendo Kimberly Alondra Chicas, se termina a compartir No les pido nada más, chicas Que compartir O sea, una compartida No les hace nada mal a nadie Claro, hermoso Gracias, Guadalupe, bebé Mi amor Espero que si me ayudas A compartir, bebé Y a dejar tu reacción No olviden dejar su reacción Si se van Dejen su corazoncito Tan siquiera aquí Ay, no, chicas Borré mi maquillaje Que me hice ayer Del Bob Esponja No sé si alguien lo miró Pero Lo borré, plebes Porque la verdad Me agüité, wey Me agüité De hecho, lloré Me frustré O sea Yo soy así, wey O sea, que si Me frustro Que algo no me sale bien Yo lloro, wey Por la frustración De que digo, wey No me salió, no me salió Y me lloré, wey Se me salieron las lágrimas Wey, no hay luz ayer Se me salieron las lágrimas Que dije, wey No, no me quedó bonito Y me lo quité, wey O sea Subí la foto Subí la foto Pero si la van Si van a mi perfil Ya no la van a ver Porque la borré yo, bebé Dice, claro, hermoso Dice, hola, bebé Saluditos hermoso maquillaje Gracias, Michelle ¿Qué color de maquillaje Te recomiendas para una boda? Pues dependiendo Bebé, pues El maquillaje no tiene Como que, ay, es para una boda Me voy a maquillar así Porque es para la boda O sea, no, bebé Tú vete como tú quieras O sea Yo siempre le digo a las clientes De que, wey No específicamente Tienes que ir de esta manera Como si vas a una boda O a un batizo O a un baby child O sea, tú maquillate Como tú Te sientes a gusto, wey O sea ¿Sabes cómo? Así me entiendes Yo no voy a mí Dice ¿Cuál es el maquillaje de hoy? Hoy el maquillaje de hoy Es en tonos morados Con rosas, mi amor Muy de último Muy a mi nivel Dice Jenny Oregon, mi amor Bienvenida Dice No manches, estás bien bonito Estaba bien bonito No, wey La verdad No me gustó a mí O sea, la edición La edición, el fondo de atrás O sea, se miraba muy perrísimo O sea, sí me quedó bonito Lo admito Pero Lo que es el maquillaje O sea, chicas No me gustó, wey No me gustó Me quedó feo Siento que he hecho cosas mejores Y o sea, yo no les quiero mostrar algo Que no le dé pues O sea Yo quiero que Si ven un maquillaje mío bonito Digan Ok, está bonito Pero quiero que vean Al día siguiente Otro maquillaje más bonito Que el que realicé ayer Por ejemplo Ayer realicé uno Y digo Oh, yo quiero hacer otro más bonito Que el que hice ayer O sea Me quiero superar En cuestión del maquillaje Y en calidad de los maquillajes, chicas Entonces dije Pues no se mira tan padre, la neta Y pues lo borré, la verdad Lo borré Y sí me frustré Y lloré Dije Juey, no O sea, no me salió Hasta, o sea Desde un principio Yo sabía como que no, wey Como que no estaba justo Porque Estaba diciendo Me estaba llorando el ojo Horrible La calor no la soporté Y luego se me había acabado mi polvo Me lo tuve que hacer con talco Y dije No me gustó con talco Se me parchó la cara Ay, no, bebé Ayer pasó un caos No encontré pegamento Para pegarme la ceja Saber a las tiendas No lo encontraba Ay, no Un caos, chicas Un caos De verdad Pero Al final de cuentas Dije No, no me gustó Y lo borro Lo borro No, no, no Fue un caos, chicas Y dije No, mejor lo voy a borrar Dice ¿Qué me recomiendas para salir con mi ex? Ay, no Pues no Pues no sé Dice la buena noche Saluditos Desde Ecuador Ah, Diego Pero me encanta tu maquillaje ¿De qué estás haciendo? Gracias, Glenda Te mando un besote, mi amor Dice Amo tu forma De que Que te expresas Gracias, Teresita Hola, Ariana ¿Cómo estás, mi amor? Dice Que hermoso Dice Le puedes mandar un saludito A mi marido Beltrán Francisco Francisco Beltrán Saluditos Y también para ti, Guadalupe Chicas Espero que me ayuden Con la compartida, chicas No les cuesta nada Compartir, bebés No les cuesta nada compartir Vamos a infuminar Esto moradito, chicas Súper, súper, súper bien Para que se nos vea Degradado el maquillaje La verdad, plebes A mí me da miedo Me da un miedo Usar el morado Porque a veces Se me parche el morado Y no me gusta Como se mira Y se mira bien Ojeta de perro Y no, 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 no Casi no me gusta Por eso casi nunca Había maquillajes morados Míos Porque me da miedo O sea, me da miedo Le tengo pavor Al color morado Y al negro también O sea No al negro A los negros de África No, güey Le tengo pavor al negro Del negro De la sombra O sea, al negro Del otro negro No, no, no se crean, eh Dice Hola, buenas noches Saluditos Desde Río Nayarito Un besote está Nayarit, mi amor Paulina Rodríguez Bebé, gracias por estar por acá Chicas, se duermen Con un cuarasoncito, bebés Para difuminar Perrísimo el negro El negro Ay, dale con el negro El negro está pensando en mí El negro está pensando en mí Hola, Judith Sánchez Mi amor, bienvenida Bienvenuda seas A Aquí, bebé Al videíto Vamos a difuminar aquí Chicas, ando turbio también Porque Como que traigo gripa O sea, la coca no se me pasó bien Ayer Y me siento un poquito mal No, hombre, no Y luego ayer, chicas Me sentí así como que Como Todo que ver O sea, me sentía todo que ver Ayer Me sentía como que Con dolor de huesos, güey Y dije, puta madre Me voy a enfermar Pero me tomé unas pastillas Mi mamá dijo Toma tú unas pastillas Séntese que te enfermes Y pues me las tomé, güey Y como que hoy andaba Más o menitos Pero O sea, sí anduve turbio O sea, anduve turbio La neta Ok, vamos a usar el rosa, chicas Como siguiente color Lo voy a utilizar De otra paletita Dice, saca el chisme, bebé Hoy no tengo chisme, bebé Hoy no hay chisme Hoy Hoy ando en mood De que Me siento un poquito mal Pero dije Quiero hacer un look La verdad Quiero maquillarme Pero ya Hasta ahorita me dieron ganas Porque la mañana Neta que, güey Si ahorita está haciendo calor Ahorita en la noche O no sé si sea por las luces Que me da calor O Porque en verdad Está haciendo calor Dice ¿Qué onda, Josecito? Dice Me da gusto Verte, hermoso Mara Álvarez ¿Dónde andabas? Tu bebé Que no te había visto por acá Or la net Dice Amo, chicas Compartan Sí, chicas Compartan O sea, no les cuesta nada Compartir, plebés A veces yo me agarro pensando Digo O sea, porque Bueno, no Pues cada quien, ¿no? Pero digo yo ¿Por qué no apoyan? O sea, como que ¿Por qué no apoyan el talento? A los que en verdad Tienen talento, digo Porque hay gente Como que no No aportan nada, güey Nada más No sé, güey Yo digo que es suerte De cada persona Porque hay gente Que yo miro Que transmite, güey Y pues no se maquillan Ni hacen nada Pero pues Cuenta pura mamá Si yo cuento mamá Si me maquillo culera Así, niña Aún así Me ayudan a compartir Dice Dice, bebé ¿Qué base recomiendas? Pues yo la que yo uso En lo particular El mí, el mí Pues yo uso la de baby cream Pero tengo otras bases No creen que nada más Tengo esta, bebé También tengo la de La de Aranza Pero la de Aranza No se lo recomiendo Porque se Agra, que la vi en un ojete De perro, eh La neta A mí no me gustó Para, 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 para Nada Dije, no Plebe, no, hombre Loco Se me cortó la cara No, hombre Quedó frost en la ¿Cómo se llama esa muñeca? En la película Quedó frost en la nave Ay, no, chicas Hoy mire Stingertins No sé si sepan Qué decir es esta, güey Pero la miré No mames Está bien pirra, güey Y a mí no me gustaba Y como que me empezó a gustar Se la recomiendo Dice Todos los maquillajes que haces Te quedan hermosos A mí sí me gustó Mucho tu maquillaje No te sientas mal En serio que Yo admiro tus Tu Materiales Gracias, bebé O sea Chicas, bienvenidas Chicas a las que van llegando Llegando y compartiendo Ya somos 43 personas Llegando y compartiendo Y ayúdenme con un corazóncito Pule que sí, bebé Que a veces O sea, a veces Mi maquillaje Yo digo, güey Si me quedaron perros Hasta yo a veces Ni me la creo que digo Güey, me quedo bien perrito El maquillaje del día de hoy Pero hay otras veces Como que Como que me dan Los bajones, bebé O sea, me dan Los bajones depresivos La verdad No sé si yo tenga Un problema con Con depresión O algo así Porque hay veces, güey Que, o sea Ustedes me pueden ver Muy feliz ahorita O ahorita me pueden ver Muy feliz Pero de repente Me pongo de malas Y me pongo triste O me pongo A pensar mamadas Que no van ¿Saben? Y no sé, güey Qué pedo para mí Güera loquero, yo creo Güera loquero, chicas Porque eso no está bien Dice Ya, Josecito, dice Ando un poco Desconectada en el chisme Que salgo contigo Desde el pie Al cañón contigo Gracias, Mara Hermosa Te mando un besote Hola, Sabri Hola, Carmen Dice Maquillaje, estera Ay, no te preocupes, Teresita Hola, bebé Hola, Jen ¿Cómo estás, bebé? Ok, vamos a aplicar Un poquito polvo aquí Para que se me cae polvo Pues que se me caiga Y poderlo reiterar Si me gusta Todo lo que haces, bebé Ánimo Tú puedes, mi niño Gracias, Mara Hola, Elizabeth Rodríguez Ok, vamos a difuminar Aquí, chicas Este colorcito de aquí Vamos a difuminarlo aquí Chicas, comparten En todos los grupos Que tengan, bebés En todos los grupos Que tengan, compártanme Compartan, compártan Y dejen su bonita reacción Dice Me cae tu maquillaje, bebé Gracias, Alejandra Te mando un besote Totototote, mi amor Hola, Sara Y hola, Kimberly No, chicas Y sí Y como les digo Y no, wey O sea Me cae gordo Cuando se expresan así De las personas Cuando dicen Ay, el Joto Ay, el puto Ay, así ¿Saben cómo digo? Ay, no Pinche gente de naca corriente Que se expresa así De la gente O sea Dice Hola, bebé Disculpa por no conectarme Dice Esos días estuve Que salí de viaje Por cuestiones de trabajo Pero me tomé el tiempo Para verte Gracias, Jojo Ay, bebé Lo bueno que andas de viaje Tú, bebé Y andas con todo el trabajo La verdad Qué padre por ti, bebé La neta Que te estás saliendo de trabajo Y todo el truco Tú no te preocupes Yo sé que Muchas de las veces No van a poder ver También ustedes, plebes Pero Pues yo igual les agradezco, chicas Por estar aquí Tan siquiera Acompañándome un ratito O viéndome aquí Y así nada más Pues Como que de pasón Dices tú O sea que nada más Vas a saludar Y te vas Pues yo agradecido, bebé Yo agradecidísimo de la vida Porque con que me vengas a saludar Con eso tengo amiga Para no ponerte falta En la lista del hoste Hola, Juan Carlos Mi amor, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Bien, Elizabeth Dice Hola, te da el bajón Dice Así pasa De repente Dice Por eso te pones a pensar En tonterías Animo hermoso Aquí estamos todas Te queremos mucho Ay, gracias Mar Álvarez Te mando un besote O sea, es que yo No sé si nada más me pasa a mí O a toda la gente O sea, yo creo que a toda la gente Le da bajones emocionales, ¿verdad? Es que hay veces que no veo El apoyo de las personas Y digo, wey ¿Qué estoy haciendo mal? O que no hago O sea O que me falta O sea, a veces me pongo a pensar Wey, ¿qué me hace falta? Que para que vean mi contenido O qué ocupo hacer O qué ocupo comprar para poner O no sé No sé, chicas Pero De repente se me da el bajón Pero ya de repente Me pongo otra vez normal Pero sí A veces sí me pongo a pensar Digo Y si dejo de grabar O si dejo de hacer mis maquillajes O no Pero a veces digo No, wey Porque una vez ya me pasó, chicas Que Yo antes tenía más O sea, mi otra página Porque yo tengo mi cuenta De Facebook personal Entonces yo empecé a grabar por ahí Y entonces ahí tenía más vistas O sea, tenía de qué 300 400 500 500 Vistas Pero de un de repente Como que Me empezaron a tirar mucho hit por allá Y me empezaron a hacer cosas Y tenía amigos también por allá Que nada más me miraban Como para decirme de cosas Entonces yo Dije, no, pues voy a empezar Desde cero otra vez Y pues, miren Aquí me tienen desde cero No importa que tenga 10, 15, 20 vistas No importa Pero yo aquí sigo Haciendo mi maquillajes Y en ese tiempo Fue cuando pensé Que dije, wey Y si dejo de maquillar O sea Y si dejo de grabar Porque al final de cuentas Pues Pues no, no sé Como que casi nadie le gusta mi trabajo No sé No sé qué es lo que pasa Que nadie lo ve Y después dije, no, wey Porque Yo antes yo Yo no grababa ni nada Pero subía mis fotos Y como que sí tenían apoyo, wey O sea, de repente Sí tenían apoyo Y de aquí de subirlas Y ya nadie se acordaba de mí O sea Ya nadie se acordaba del José Silva O sea, y el José Silva ya Para la gente ya había muerto Por así decirlo Porque ya nadie me miraba Y pues O sea Subía mis fotos, wey Yo me maquillaba y todo Y tres likes, wey Literal Mis fotos tenían tres likes Cuatro a quince likes Y yo así de que No mames, wey O sea Y dije, no Voy a empezar a transmitir Para que la gente sepa Cómo soy Para que, o sea No sé Para agarrar cura con ella Y así Y pues me funcionó, chicas Ahorita ya la gente como que Me veo un poquitito más y así Pero a veces que sí digo, wey Dejo de grabar Pero a veces digo, no, wey Porque si dejas de grabar La gente se va a olvidar de ti Y a veces cuando quieras volver Te van a mandar a la verga Así que mejor Mejor le echo ganas Dice Me gusta ese para recrearlo Ya dijiste, es Juan Carlos, eh Me encantó Que hiciste ser mío Oye, me encantó Me encantó, me encantó Hola Mali Hola Jasmine Hola Karina Hernández ¿Cómo estás? Dice, tienes que conectarte Y hacer lo de diario Ya sé, bebé Pero a veces siento como que Nada más aburre como Puro maquillaje Siento como que también De pronto como que Les va a llegar a aburrir ¿Saben cómo? Les va a llegar a aburrir Porque también quiero hacer Diferentes cosas Todo hace tiempo, wey O ya verás que cuando Menos nos lo pienses Seremos muchísimas aquí contigo Gracias, Mara Oja ni a Dios quiera, bebé Dice, me gusta mucho eso Para arreglarlo Que ya dijiste, Juan Dice, Valeria Esperar a Juan Carlos Lo voy a esperar Dice, comenta maquillaje Gracias Marisela Dice, solo Solo es lo que te apasiona Y no le prestas atención A los que solo critican Y no hacen nada La verdad que sí, ¿verdad? Tienes razón tu, bebé Kimberly Mancero Tienes razón Dice, esa es la actitud Dice, opuro para adelante Con tus maquillajes son hermosos Gracias Jen Dice, poco a poco Llegarás a donde quisieras, bebé Bendice a los tiempos De Dios perfectos Bendiciones para ti Gracias Elizabeth Rodríguez Gracias por tus bonitas vibras Mi amor Hola, te veo Hola, te veo Se me fue el comentario Hola, te veo Hola, no te veo mucho Pero aquí, ¿qué es? Quiero que sepas Que te maquillas súper lindo Y eres un chingón Gracias, Carla Hermosa Te mando un besote Ah, no, perdón Karina Ay, no, siempre los malos nombres, chicas Dice, bebé No te sientas mal Por eso siempre Abro a pinche gente envidiosa Envidiosa Que te quiera bajar los ánimos Mientras tengas A los fans que tienes Basta Dice, no Hace falta Concesión para devolver A tu trabajo Te sigue, igual te quiero Gracias, Jojo Camp Te mando un besote Dice, hola, bebé Te está quedando Précimo Vas muy bien Te deseo lo mejor del mundo Muchísimas gracias Tan hermoso Te mando un besote Dice, vas a llegar muy lejos Ten mucho talento Y una actitud increíble Gracias, Marisa Chicas, es que a veces También sí O sea, con las palabras Que me dicen O sea Cuando yo tengo Mis bajones así O sea, nadie se da cuenta Aquí en mi casa Porque yo me acuesto así Y de repente Sí me siento Pero O sea Me miro Me meto al chat Y veo que me mandan mensajes De que Güey, me encanta Como te maquillas Y así Y yo digo Ay, o sea Otros sí les gusta Y otras Güey, que Que te admiro Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo Ay, gracias Es linda Que no sé qué Y se siente bonito Cuando te dicen eso Güey Y te devuelves Como que O sea, te levanta tu bebé Otra vez Y como que dices No, güey Voy a seguir Chinga su madre Chinga su madre Dice A mí ¿Por qué no te mandas un besito, bebé? Te mando un besito A Jenis A Esqueda Te mando un beso En tu pantufla, bebé Espero que la traigas limpia, perra Porque si no era Se te retira el beso, bebé Dice Dice Anda, así estoy yo Dice Solo unas 5 o 6 reacciones Me aguito feo Pero Me pongo a decir No pasa nada Dice Más adelante Será mi momento Mientras A darle a trabajar duro Para llegar al éxito Claro que sí, Juan Carlos Haciendo lo mismo que yo digo, bebé O sea Porque De verdad que De repente Uno que se maquilla Y hace su intentito Y su luchita Y dices No, güey Le voy a dar más Le voy a dar más Le voy a dar más Pero de repente Como que si te llega el bajón, güey O sea Si ustedes, chicas Se pusieran en los zapatos de nosotros O sea Dirían, güey O sea Está cabrón, güey Y o sea Sí, porque de verdad Es que si te Te dan los bajones bien perros, güey Y dices tú Oh, no ¿Será que sí o será que no? O sea ¿Será que me voy a dar por vencido ya? Pero la verdad No, güey No me voy a dar por vencido Les digo porque Porque no tengo ni el año, güey No tengo ni el año maquillándome Y ya me quiero dar por vencido O sea No, perra No, José Tú eres mi perrita Tú eres mi perrita, José Te hace falta mucho por Por descubrir Mucho por Por explorar En este mundo El maquillaje Verdaderamente Dice Hola, Giselle Hola, Valentina Oz ¿Cómo estás, mi amor? Chicas Aquí abajo están mis redes sociales Por si me gustan Ir a seguir a mi Insta, eh Si te maquillas muy bonito Dice cómo te cuidas la piel O qué te pones antes del maquillaje Me pongo Esperma de ballena No, no es cierto, bebé Me echo agua de rosas, bebé La marca que yo utilizo Esta es la nueva marca que utilizo Se llama Jambo Esta agua de rosas La utilizo para hidratrar mi piel Utilizo balanceador de pH Ah, no Este es limpiador de brocha Ah, no Si es balanceador de pH Uso balanceador de pH, bebé Yo luego utilizo Mi, pues, mi serum Bueno, no tengo serum Perdón, mentiras Utilizo mi primer, bebé Pero en realidad No me cuido mi cara, wey Si me miras en persona Tengo la pinche cara de la romurosa La gente que no sepa Qué es la romurosa, bebé Es la calle de acá de Para ir a Mexicali Para ir a esos rumbos Que está toda empedrada Así tengo la cara de yo No, no se crean, bebé No se crean, eh Ah, sí Yo no lo tengo tan ojete de perro, eh Tampoco no lo tengo Tan, 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 tan fea la cara O sea Nada más tengo una Como que tengo una manchita aquí, wey Que no se me quiere quitar La pinche perra No, no sé ni qué echarme, wey Me voy a echar pinche cloro No, chicas ¿Se acuerdan cuando les conté Que una vez mi mamá Me echó cloro Porque tenía piojillos Y que se me cayó el pelo Ay, no, yo andaba bien perro No, 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 no Ay, no, chicas Nada más piojos era yo Que me echó cloro, plebes Y me quedé sin pelo Me quedé sin pelo en la primaria, wey Porque tenía piojos Lo admita Dice La vida La vida de México Saluditos Dice ¿Cuánto te sientas así? Dice Conectate y cuéntanos Dice Eso para eso estamos aquí todas Para darnos apoyo Gracias, mara Ay, sí, bebé Eso sería una buena terapia, wey O sea Cuando me sienta triste Venir aquí Aunque esté así como que llorando Y me eche vix Para llorar más Y hacer más drama Dice ¿De qué haces ese maquillaje, bebé? Pues de nada Nada más Dije Voy a recrear a Alejandro Mua El Alejandro Mua Es un maquillista Muy perrito también Es un chico Muy joven La verdad que se maquilla muy bonito Dice Me encanta ese maquillaje, bebé Gracias, Kimble Blue, mi amor Dice Dice ¿Eres una niña? Vas saliendo del huevo tranquilo Bebé, soy niño Todavía no tengo pantufla No tengo pantufla Soy niño todavía Hola, Adri Dice Contigo Uno no sabore Dice Mi cielo es lo máximo en vivo Gracias, mimi Te amo Pichiperra me hace llorar, mimi Dice Todo a su tiempo, José Tienes un hermoso talento Gracias, Lister Dice Sí, lo pienso lo mismo Dice Que tú Así estoy a veces Dice Pero aunque De una o dos personas Esperan verme Crecer y apoyarme Por eso Trabajo duro Y con mucho esfuerzo Dice Para que más triste Te vamos a apoyar No hay mucho Verdad que sí, Juan La verdad que sí, bebé Pero pues mira Que nosotros hay que seguir adelante, bebé Dice Ya casi eres una pie perfecta Ay, será Será, bebé Dice ¿De qué hacer maquillaje, bebé? Pues no, no tiene Como que algo, bebé Pues nada más dije Lo voy a copiarle al Alejandro Y pues lo quiero recrear Hola, Alexandra ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches Te amo mucho Y gracias, Rodríguez Hermosa Dice Me encanta tu personaje Eres muy buena onda, bebé Gracias, Kimberly Blue Dice ¿Piensas ponerte pantufla En el futuro? Pregunté existencial No, bebé O sea, no Yo estoy bien con mi truco O sea, me encanta Hacer el helicóptero En las mañanas Me gusta hacer pipí parado O sea, no Yo no me quiero quitar el chilillo O sea, no Chicas, dejen su reacción hermosa No se les olvide dejar su reacción Hola, Rosario Dice A mí nada más me ve Dice A veces me quedo sola hablando Ay, bebé O sea, si te ve un culero, wey Me tocó Me tocó, bebé O sea Elio Audrey ¿Cómo? Audrey Audrey Así te llamas Eli, Audrey Mi amor A veces así me pasa a mí O sea Que hay veces que yo me quedo sin quien está hablando solo como pendejo Pero O sea No sé si hablo con el espejo, con la pared A veces siento que estoy loco De que estoy hablando solo aquí en la pared Ay, estás muy guapo, bebé Me encantas Gracias, Kimberly Te mando un besote, mi amor Ayúdenme con una compartida, chicas Que vayan llegando Dice Me encantan tus maquillajes Gracias, Kimberly Chicas Les voy a recomendar Un corrector Muy de lo último Muy a mi nivel Que es este corrector, güey De la marca de Amoros Que la verdad, güey En lo particular A mí me encanta, chicas Porque es como que mate Y cuando haces tus cortes Te quedan bien perritos Ahorita van a ver Cómo me lo voy a hacer Hola, Esmeralda Pérez Mi amor Échale ganas, guapo Así va a ser Saray Así va a ser, bebé Así va a ser Lo voy a seguir echando yo ganas, bebé Lo voy a seguir echando yo ganas Vas a ver Aquí vamos a estar Chicas ¿Qué me recomiendan, please? Para Para la garganta, please? Porque, o sea, ya me tomé unas pastillas Pero Como que apenas voy a empezar Con esto de la gripe y la tos Dice, ¿sabes? Dice que he estado yo Y te vas a faltar de ese apoyo Dice Aquí te veré cómo Vas creciendo día con día Todo el truco Recordándote Compartiendote y todo Ay, gracias Gracias, Juan Carlos Finche perreña, amiga ¿Visteis bien? Desde que me Desde que me recradeces Dije, el Juan Carlos Es bien buena onda No, amiga No, y luego nosotros Somos bonitos en maquillaje Ya te vi decir maquillaje Y somos lindos en maquillaje O con maquillaje Somos lindos verdaderamente Dice el apellido Ortiz Rodríguez Y el Ordri Dice Es una convocación De los dos En serio Ah, Rodríguez Ah, ya entendí Qué perra, amiga A ver, cómo sería El de José Silva José Silva ¿Cómo sería? Dice Amor es el mejor Ah, dice Amor es el mejor corrector Dice esta Super mate La verdad que sí Pero a ver Si me da miedo Usarlo como que en esta parte Dice el Adriel Te dio un beso Ay, mi niño Me está viendo Y me dio un beso A decir Yo conozco esa voz Yo conozco esa voz Yo la conozco Dijo el Adriel Es unas pastillas De las de ¿Cuál es, bebé? O las vips Vips o vips Ay, no entendí, bebé Dice Unos shots de mezcal, bebé No, a mí me encanta El mezcal Ni me digas, amiga Porque ahorita me voy a Me voy a poner bien pedo Nada más del dre Y voy a decir Ay, nada más porque Ando enfermo Me los voy a tomar Unos shotsitos Bien perrisimos Lo que tú no sabes, bebé Que aquí tengo Esto es tequila Ay, no, no te creas Dice Miel y limón Dice cebolla morada Ay, no, cállate a los cicos Cállate a los cicos Porque una señora le dijo A mi mamá que me diera cebolla Cuando estaba chiquito Para que se me quitaran los piojos Y me la tomaba Mi mamá me hacía un licuado De cebolla, güey Con ajo Me hacía un licuado De cebolla con ajo En la mañana Para que se me quitaran los piojos Y nunca se me quitaran los piojos Me dio más bien Una pinche infección en la panza Por tomar cebolla con Con perro 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 Ajo, chicas Ay, no, ni me recuerdo La cebolla porque estoy traumada O sea, ay, no Qué horror Dice Es mi primera vez viéndote Dice Me haces muy buena vibra ¿Sabes? Dice como Claro que sí Esmeralda, mira Aquí tenemos puras buenas vibras Todas las chicas Y yo, la neta Dice ¿Sabes cosas? Dice Lindes somos Dice Ni modo Dice La que se ataca Necesitamos ser muy Muy Güey Dijo mi mamá la otra vez José Yo no sé por qué tú no eres O sea, por qué no te mira Gente y así Me dice A lo mejor deberías de hacer feo Y yo, ay, mamá ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice mi mamá Que tengo que hacer feo Porque dice Que hay jotas bien feas Que graban y se maquillan Y que son bien populares Me dice A lo mejor tú tienes que hacer feo Para que la gente te siga Y yo Ay, nació bella Nació bella Eso es verdad Dice Ya está súper compartido Bebé Gracias Juan Carlos Se manda un besote Dice No te automediques Mejor ve al médico Bebé, no me gustan al médico Porque luego me quieren Ver la cola Los doctores Nomás dan de Dicen Ese perro Yo lo quiero inyectar O sea, el perro culaxo Yo lo quiero inyectar Y no, bebé O sea No les vamos a dar A loco de que me inyectan El perro O sea Viene el perro El José Silva Y automáticamente El doctor dice Tengo que inyectarlo Me dice Tengo que inyectarlo O sea, mucho Ojo Dice Licuado del papá Antonio Ay, quién sabe Quién es el papá Antonio Mucho Saluditos Un besote Un besote Un besote Voy a Tratar de reclarar El maquillaje tuyo Bebé Dice Mínimo para ver Si me parece la pose Ya dijiste Esa en veranda Ya dijiste Bebé Ya dijiste ¿Cuál maquillaje Quiero reclarar? El de mi foto De perfil De hecho Ese maquillaje Fue icónico Bebé Porque mucha gente Me lo recreó De hecho Juan Carlos Mua Él también me lo recreó Ese maquillaje Es que la verdad Está muy bonito La verdad Está muy 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 bonito Chicos Miren Miren ahí va quedando Rápido 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 Hago el corte Con esto Porque es Súper Súper Mate Y no se mancha Tanto Chicas Por eso es más fácil Como que hacerme Ay chicas No puedo respirar bien Hola Elizabeth Velázquez Mi amor Bienvenida Dice Con razón Dice No me ve nadie Por feo Ay no Si tú eres hermosa Chicas Mucho ojo Dice Que tono de correctores Bebé El corrector Que estoy utilizando Es en el tono Fahir Así es Bebé Es este Y se llama tono Fahir Es el tono más blanco Que hay de esa De esa marca Creo Dice Te quieren ver Te quieren ver Y intentar gratis Si bebé O sea Ni en Olifant Dejo que meterte En gratis Bebé O sea Mucho ojo Contigo reina Dice Que hermoso Te está quedando Muchas gracias Bebé Y se torre Te mando un besote Dice Yo te lo inyecto Dice Soy enfermero Pues Ay no Juan Carlos Muy atrevido Ondas El día de hoy Amigo Dice Desde que te empecé A ver Dice Si me quitó La ansiedad Y depresión Dice Me hace reír Mucho Te amo Ay bebé Me hace llorar El perro Porque yo también Tengo ansiedad Y depresión Y ahora si estoy loco No bebé Pero lo bueno O sea Que es tan siquiera Te saco una sonrisita Bebé Que bueno Que tan siquiera Te alegro el día Kimberly Eso la verdad Me alegra demasiado Bebé Dice Es la primera vez Que te veo Dice Me gustó el maquillaje La cebolla Y el ajo Era para el cabello Dice No tomada Ay Los pijos Eres lindo Ay no Carla Ay no Que defros Es que la pinche vecina mamona Quería verme sufrir La neta Ella quería que me diera una Congestión estomacal O sea Es que me ten O sea Desde chiquito Me han tenido envidias O sea No puedo creerlo O sea Que horror No me digas eso Porque Desde mañana Me voy a echar perra cebolla En el pelo Porque como yo me hice la base Me quemé el pelo bien horrible Y ahorita ya creo que se me ocurre Curre Ahorita nomás dice José Silva Este look de feo Me hago un look feo Ay un día me voy a hacer un look feo Me voy a poner la peluca Con la que leo las cartas Esa fea Y me voy a hacer un O sin dientes wey A ver Espérate Se irá con la gorita No vas al dre Para que se ataquen Las criticonas Ay no Dice Las fotos salen bien hermosas Aparte lo bonito que te maquillas No puedo tomarte ninguna Buena calidad Gratas esmeralda Y ni modo por las criticonas O sea No te soporto perra Ay ya me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Vete a la verga Que se me va a caer Mancha de los cico Dice Me haces mucho reír Dice Mejor Dice Haces mis días super felices Gracias Mira güey lo bueno Que le saco una risa Tan siquiera O sea De payasita No la armo de maquillista Dices Ay no Yo se me quito No mames Se me está quitando el maquillaje Ahí O sea Que horror Por el calor Dices tú El José Silva No la armo de maquillista Pero de payasos Si O sea De payasos Si la hace el José La neta De payasito Dice Dice Ahí te tomé Dice Una cap Dice Ocho horas Dice Gracias Me encanta lo que haces La noche Gracias Hola Xochit Tus seres me enamoran Ay gracias Dice Llegué super tarde No me notifico Activa la campanita Notificaciones Ok chicas Ya me voy a dejar De hacer pendejo La neta Porque a mi Hice mucho pendejo Y luego se me van a ir Y no van a ver el look Voy a difuminar esto Y ahora plebe Lo que voy a hacer Dice Yo también Dice Tome Dice Esa chiquita Díceme Entró una intoxicación Díceme que tuvieron Que hacer un lavado Estomacal Me tuvieron que tener En el hospital por semanas Y lo que fue ¿Quién? ¿Quién es Violeta? ¿De dónde es mi prima? Violeta Valenzuela ¿Cómo que eres mi prima bebé? Y yo no me di cuenta Que eras mi prima ¿Cuánto tiempo viviste Es ocultada en Guadalajara? No te creas Hola Violeta Saluditos bebé Salúdame a mi tío Y a tus hermanas Dice Ya te estás quitando La máscara Pues ya me la estoy quitando Hola soy nueva Bienvenida Sandy Dice Erika Dice hola mi amor Hola mi amor Bienvenida Gracias por estar por acá Chicas espérenme Voy a echar un poquito Voy a dejar de ser pendejo La neta porque De Portosuelo Un besote hasta Portosuelo A ver cuando me Tengo el gusto De conocerlos la verdad Hola Andrea Hola Pacheco Salazar Chicas las que van llegando No se vayan haciendo Pensativas Y ayúdenme a compartir bebés No sean gachas No sean gachas de pronto chicas Ayúdenme a compartir Dice me encanta como hablas Gracias Erika Ay no Erika es que ando malo Erika No no te creas amiga Es que si wey ando malo Ando mal amiga Me siento mal O sea Me doy la garganta Un poquito Ahí va Ahí va Ahí va chicas Ahí va quedando Ok Esto es un corrector blanco Chicas Para que se vea Muy de lo último Enfrentito así Aquí Ahora Voy a sellar Con una sombra Blanca Chicas Dice Portosuelo Un besote hasta Portosuelo Hasta Portosuelo Y yo Portosuelo O Portosuelo O Portosuelo O como se dice A ver Corrígenme Dice Ya te seguí en TikTok En Instagram Dice Solo que te siguen en Facebook Gracias Una Alejandra bienvenida Dice Me manda un suelito por favor Claro que si mi amor Pero ayúdame a compartir Cristal MB Te mando un besote Cristal MB Yo se que me vas a ayudar a compartir Cristal MB Te mando un besote En tu pantufla Espero que la traigas limpia bebé O si no se cancela eh Ya saben que me gusta Mandarles besos en las pantuflas Pero si la trae limpia Ok ahí quedo Ya seguí en la parte de enfrente Ahora Lo que voy a estar haciendo wey Como O sea no ocupas No ocupas una brocha wey O sea yo lo voy a hacer con el dedo Voy a agarrar una sombra rosita Y me lo voy a aplicar aquí Para que pigmente más Pero O sea No pasa nada bebé Va a pigmentar más pero Ya vieron O sea Mucho ojo Para que pigmente más pero Yo lo agarro con el dedo La neta eh Y ni modo por los críticos Nada André y si José no tiene brocha Si tengo puñetona Si tengo Si tengo Pero me gusta que pigmenta más con la brocha Con la brocha de con el dedo Dice lo ha comprendido Gracias Alejandra te amo bebé Dice Yo creo Dice Que mis ojos van a ver como Los tuyos Yo creo que Que mis ojos Se van a ver como los Yo creo que mis ojos Se van a ver como los tuyos Como bebé Así de bonito Obvio bebé Porque somos primos Dice bebé Dice Si es tu voz normal No Pues no sé si es mi voz normal bebé Yo no sé ni cuál es mi voz la verdad Dice me encanta lo que haces Gracias Violeta Te mando un besotote bebé Estuvan muy pronto a conocerlos Ok Ahí va quedando Chicas Va quedando difuminado así Un poquitito difuminado así Ok Difuminen El color rosita Lo tienen que jalar Hacia la parte De enfrente del ojito de lágrima Ok chicas No ocupan aplicar un poquitito Más de sombra la verdad No ocupan aplicarlo Con esa misma Simplemente Hay que jalarla Ok chicas Hay que jalarla un poquito más Hacia la partecita de enfrente Ok Así Y I'm ready Ahí quedó Y ahora la parte De la De la esquina del ojo Vamos a aplicar El color morado Chicas Para ya cerrar El 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 Convertido Gracias Karina Chicas Adiós me con una reacción Perrísima Chicas Ok Ahí vamos a aplicar el moradito aquí Y lo jalamos Movimiento circular lo jalamos Ahí va quedando Ay no chicas Yo tenía mucho miedo Mucho mucho miedo De usar el morado Pero la verdad Siento como que me quedó Muy bonito este maquillaje Espero que si les guste plebes Y que me lo compartan Y que me lo recreen Espero verlos en sus ojos La verdad Porque o sea Yo alagadísimo Cuando me comparten Cuando me recreen bebés O sea A mi me encanta Que me recreen las personas Se siente bien bonito Que te recreen plebes Y espero que si Me lo recreen Ok chicas Ahora lo que yo voy a utilizar Plebes Ya saben Que a mi no me gusta Utilizar De este pegamento Para pegar glitter O así Ni me gusta usar Pegamento de pastillas No me gusta usar nada Yo lo que utilizo chicas Para pegar mis brillitos Y así Es gel para el pelo chicas Así es Como lo escuchas Gel para el pelo chicas Así que vamos a aplicar Un poquito gel para el pelo Con una brochita Así muy de lo último Agarramos la gel Y la aplicamos En nuestra mano Así plebes Y ahora lo que voy a hacer Es voy a utilizar Estas Es como Escarchita Escarchita miren Porque no son ojuelas Es como pura escarchita De la marca de Bisu En el tono 01 Glitter 01 Es uno blanquito Te queremos Josie te queremos Gracias Dice yo también te quiero Dice yo intentaré Reclararlo bebé Haré todo mi esfuerzo Ya dijiste Escojocame No importa bebé Como te vaya a quedar Porque yo tampoco Soy el gran maquillista Pero pues Ahí yo Hago el intento bebé De hacerle looks Bonitos verdaderamente Ahí va quedando Ahora lo que voy a hacer Es tomar mi brillito Está por aquí Y lo voy a estar Aplicando en mi ojo Ok Es que les digo Porque no uso Pegamento así como Para pegar ojuelas Y así Porque luego te queda Bien feo Y no se difumina bonito Así que yo prefiero Utilizar esto Y con esto Si se puede difuminar Padre Se puede difuminar Muy 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 padre Miren Ahí queda miren Ya vieron como se ve Se ve muy 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 bonito la verdad Ahí quedó Ya quedaron los glitter Ahí Dice Hola buenas noches corazón Hola Berlita hermosa Bienvenida mi amor Te mando un besotote Gracias por estar por acá Dice Baby Mándame un beso Claro que sí Que me le mando un besote En tu pantufla bebé Espero que esté limpia Ok Vamos a tomar Un poquitito de agua Porque antes se me saca La lengua de tanto hablar Ok Ay no me está encantando Chicas Me está encantando Cómo está quedando El look La verdad ¿Qué le quedó? Tú que eres bonita Y sabes que no Ahí va Ahí va quedando Ay no Ahorita me voy a tener Que meter a bañar Chicas Para quitarme todo eso Porque me anda sudando Hasta el culo Me anda sudando Hasta el culichis Dice Por dos me encanta Gracias Violeta Te mando un besote Te mando un besote Te mando un besote Bebé Ok Ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Ya casi terminamos Taca 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 Ok Vamos a aplicar Chicas A la parte de abajo Voy a aplicar Un colorcito morado De la paleta de Bisu Es un quintento De la marca de Bisu Chicas Ya saben que me encanta Las sombras de Bisu Porque pigmentan Machín Pigmentan Ahorita van a ver Como me va a pigmentar Acá abajito Ahí va quedando Miren Ahí va quedando Ahí va quedando Bien saturadito Hay que quedar Hola la pequeña Lulú Como tenía mucho tiempo Pequeña Lulú Sin verte por acá Te voy a desgrinar Pequeña Lulú Porque no me habías Venido a visitar Verdaderamente Isabela Sánchez Tampoco nunca te había visto Por aquí amiga Preséntate Manifístate Hola dice Muchas gracias Perdón dice Me desaparecí por un tiempo Dice Eso no me hace sentir Bien bebé Porque no Verlita Donde andabas Que te pasó Todo bien En tu casa Hola buenas noches Buenas noches Leticia Hernández Bienvenida mi amor Ay no Pura nocturnena Ahí el día de hoy La neta Verdaderamente Yo sé que muchas se desvelan Dice Jodito Te acabo de mandar Inbox Dice A ver Dice De aquí las fotitos De como me quedaron Las extensiones Dice el maquillaje Que me hicieron el sábado De mi primera vez Que me maquillo En serio Ay pues Ahorita voy a ver Tu mensajito Yo creo que te has de ver Muy bonita Muy de lo último Muy a mi nivel Bebé Yo creo que Te ves hermosa chicas Porque todas las chicas De aquí Son hermosas Verdaderamente Dice como puedo Pedir el lápiz negro Lo puedes pedir mi amor Así te voy a decir el nombre Como se llama Se llama Es de la marca De Be Apple Es esta marca Es la misma marca De mi lápiz blanco Se llama Be Apple Así se llama Bebé Así lo puedes conseguir O sea Con que veas esta manzanita En un lápiz Es de la marca que yo uso El negro y el blanco Son de la misma marca Bebé Para que lo puedas adquirir Pues en cualquier parte lo venden Hola Marta Sofía Bienvenida Hola Michelle Dice saluditos Petiña Lolo Dice pues Miles de problemas familiares Dice eso no me hace sentir bien Bebé Ay bebé Que te puedo decir Pues todos tenemos problemas familiares Bebé Pero mira Cada problema Y cada cosa que nos pasa en la vida Bebé Son para hacerlos más fuerte Y para aprender Bebé Para aprender Y para ser un poquito más fuerte ¿Sabes? Así que tú Ánimo bebé Espero que muy pronto Se solucionan tus problemas Bebé Berlita Te mando un besote bebé Y buenas vibras Dice hola buenas noches Saluditos Dice me sorprendí Que te maquillas mejor que otras Dice que hace life Pero bueno Eres mejor que yo Gracias Michelle Es lo que estábamos hablando Que o sea No muchos que hacen life O sea No se maquillan Bueno es que yo no soy nadie Para juzgarme La neta Porque hay mejores que se maquillan Mejor que yo la verdad Hay mejores que se maquillan Mejor que yo Y que yo admiro la verdad Pero aún así bebé O sea Cada quien hace su luchita Pero O sea Pero si O sea Lo hago jugando Pero si quiero llorar wey Ah no No te creas O sea no Pero luego si bebé O sea Hay muchos que nomás No la dan Pero ahí andan Que has de decir De mi verdad perre No yo sé que a muchos No les caigo bien wey Y a muchos influencers No les caigo bien Y no quiero decir nombres Porque luego se me van a atacar Y ustedes los conocen Son influencers que son reconocidos Y no les No sé por qué Yo no les caigo bien Si apenas voy empezando Dice tú eres mejor que Es mejor mi niño Ay Te mando un beso Un pantuflama Ahí va quedando chicas Pero no Si o sea Hay varios Hay varios que no me Hay varios Hay varios que no me tragan Y tú sabes de quién Te estoy hablando puñetona Tú sabes de quién te estoy hablando Mi mamá sabe de quién estoy hablando Yo ya le conté a mi mamá Yo ya le conté a muchas personas Bueno no es cierto Pero si o sea Hay una persona que no me traga wey O sea Que me aborrece Y yo lo estaba siguiendo Para acabar de chingar Ay que lo dejo de seguir Porque me di cuenta Que le cae a gordo Que estuvo hablando mierda de mi Y le dijo una persona Ay a poco te maquillo Con eso van a saber Las que estuvieron en el live De esa persona Que dijo Ay a poco el José Silva Te maquillo Ni parece Ay no Aparte No te dejo bonita Y yo Tranquilízate Silva Tranquilízate Ya mi tía Blanca Sabe quién también Perra Y así le dijo Que le había atacado yo Es que se cree muy perra Esa J Y dije Ay hijo de tu perra Vergue Yo mata que bien fue Y dije Ay a poco Como que no la maquillé Mijito Si maquillo mejor que tú La neta Nada más porque Es popular wey O sea Nada más porque es popular Pero la neta No la da para maquillarse La neta Yo no soy nadie para juzgar Pero la neta A él si lo juzgo Porque ni se maquilla bonito Tiene vistas Si tiene vistas Es súper escandalosa Más escandaloso que yo Y lo acepto Y lo acepto perra Pero mira Atacado que bien Atacado que bien Porque le dijo eso A esa persona A poco el José Silva Te maquilló Si Ay pues ni te parece Que te hagan maquillado Y yo así Perra madre Perre vergue J fea Dice Donde eres Dice Quisiera conocerte Ya dice Cando de babosa aquí Ah Michelle López Soy de Tijuana mi amor Chicas Para todos los que no sepan Yo soy de Tijuana Baja California Dice que te valga madres Para mí eres el mejor Gracias Jojo Dice José Dice Ay no dice Lo sé Pero hay días que me caso Y dice Quisiera seguir Pero muchísimas gracias bebé De nada Así tiene que hacer Hola Sofía Hernández Dice Cómo Cómo me quedé mana Cómo Me quedé mana Porque Ángel Romero No bebé No estoy hablando de ti bebé Bueno Dice Es que No quieren de seguro Dice que Porque eres un bueno En criticarme para Bebé a lo mejor Y a lo mejor Hacen eso wey Para que yo no siga adelante O sea para que no siga adelante Porque saben wey Que yo apenas voy empezando Pero saben que Si algún día yo llego Mira me los voy a tragar Me los voy a tragar a todos Y graben esto Me los voy a tragar a todos Pero o sea A esta perra que me criticó Me la voy a comer viva Me la voy a comer Tú nada más déjamela Déjame poquito Que me avance Y que siga luchando más Por mi sueño La verdad Y mira vas a ver Perra verga Cuando tenga las vistas Que tú tienes Te vas a quedar bien frozen Y es más Me voy a meter Nomás para darte la madre Me voy a meter a otra escuela Me voy a meter a otra escuela De peinado Y otra escuela de maquillaje Nada más para ser más perrita La neta Y callarte el hocico Verdaderamente Dice Muy humoroso Toma que ya Gracias Elizabeth Dice Dice Hay gente que dice Enorme Dice Toma que ya La neta Dice que si era así Vale la pena hacer la vida así La verdad que si vale la pena Hacer live bebé Porque hay veces que la gente No Pues no ve tu trabajo Pero cuando hace live Como que aprecian un poquito Más tu trabajo Dice No No sé si se hace la ¿Qué? Dice no Así se dice Ay Jenny Somos Ay Neni Son mis frases Ah Es que no entendí Ángel Romero Te mando un besote Ángel Romero Ángel Romero También es mi pareta Para el maquillaje Estoy maquillando de ti Quiero ver el final Ah ok Ya voy Ya voy Llegué tarde Pero voy quedando Muy curto Gracias mi amor Ánimo No nos agarrazo ¿No lo madreamos o qué? Wey Hay que hacer una Hay que hacer un grupo Wey Para irnos a madrear Dice No sé si son como son Mis frases locas Mucho ojo No soporté Ángel Me tienes que enseñar Tus frases bebé Dice Ay bebé Dice que te valga madre La gente pendeja Tú eres tan Único Muchísimas gracias Pues sí bebé Yo siento como que Cada quien tiene Como que su swing Como que cada quien es Diferente pues Y yo sé que para todos Sale el sol wey O sea no era más para Para mí o para otras personas wey Para todos sale el sol la neta O sea cada quien podemos brillar Con Con nuestra propia luz chicas Hoy quedó el piquito chicas Ya voy a terminar No se preocupen Dice Hola su nuevo saludito Hasta Guadalajara Un besote hasta Guadalajara A Jimena Dice No soporta tu brillo La verdad que no Por eso Yo creo que por eso Le caigo mal Porque A ver si esta perra Nomás no se deja No se deja Ni me voy a dejar perra Ni me voy a dejar Mucho ojo Ay no Se me salió hasta el espíritu No wey La otra vez No me acuerdo Si ustedes estuvieron aquí Cuando conté al señor Que una vez fue al casino wey Ay no Una vez fue al casino Es que pero Ahorita les voy a contar eso Dice Que el gordito De trencitas postizas El que te critica No es un gordito De trencitas No bebé Ese es mi amigo El Emanuel Es mi amigo bebé El que tiene trencitas rojas Él es mi amiga A él me la dejas en paz Porque es mi comadre Es mi comadre en la jota La que dice hermana Es mi comadre Yo le hablo Tengo su whatsapp Y es mi íntima amiga Dice Hola la primera vez Que te veo maquillas hermoso Que paleta usaste Utilice la paleta de San Valentín Y la de How I bless Pero si bebé Él es mi amigo No no Él si me cae super bien bebé No no Con él no tengo nada Él no me critica Al contrario Al contrario Es mi hermana Pez Dice Cada quien Dice Tiene su brillo Y la que soporte bebé La verdad que sí Cada quien Tiene su brillo bebé Ahí quedó Y nada más Me eche un poquitito Rimmelzazo Para que no se vea Tan turbio el ojo Dice Es uno que está gordis De más Ay tía No me estés dilatando aquí Porque van a saber Quién es después No quiero que sepan Y que haya pleitos Por eso yo no dije nada Porque al rato Me van a cancelar Dice Rimmel ¿Qué rimmel usas? Estoy utilizando La verdad Dice Se llama Diamond Beauty El rimmel que estoy utilizando Déjenme pego La otra pestaña chicas Dice Ya voy a terminar No bebé Pero o sea Pero sí Dice Ya volvimos Ay gracias bebé Por volver I'll be back bitches Ya voy a terminar Ya ya terminé De hecho miren Qué bonito que se ve Ay no Qué bonito se mira la neta Se ve súper súper limpio Ay no Y no puedo creer O sea Mi talento es natural Porque yo no estudié O sea Para las que no sepan Mi historia José Silva nunca estudió Dice Ay ya pues Ya no digas nada Crazy tía ¿Qué pasó Nay? Ven perra por mí Dice Hola me gusta Mucho te maquillaje Gracias O te voy y te visito O qué Nay Dice Hola Melisa Rencomia Y ese Casi tú dijiste Es quién Pues casi casi Dije quién wey Pero no dije O sea no quiero decir el nombre Porque yo sé que si digo Se va a armar polémica Y no quiero que se arme una polémica O que después La gente me empiece a odiar a mí Porque hablé mal de él Y pues mejor Mira no digo nada Me quedo callado Nada más que yo sé quién es Y me voy a guardar el coraje Y la persona que lo dijo O sea que se vaya la verga Mil veces Cada vez que respire Que chingue su madre ¿Cuántas veces respires Puñetón? Cada vez que respires Vas a chingar a tu madre Dice Hola Diana Romero Mi amor Dice ¿Dónde andas? ¿Por qué tan tarde? Estoy aquí en la casa Wey Aquí estoy en la casa Nay Dice Vea que la gente te critique Dice Hace sentir más importante La verdad que sí Soportan Nos vamos a quedar Con la niña en tu casa A ver pésame la coronita Para ponerla Nah ya vamos Yo la creo Nos vamos a quedar En tu casa Gracias a la corona Rápido Que soy una princesa No me estás apoyando Dice Yo aprendí viéndote en YouTube Yo aprendí viendo en YouTube Yo ni en YouTube No sé tú también Yo en YouTube José Silva De aparenta Lucete hermosa y gana Voy por una nación Ay que bonita que me veo Con la corona Chicas Siempre soñé wey Siempre soñé coronarme No se crean Hola buenas noches Janet Hola Cynthia Dice No digas quién es No lo hagas más famoso Ay no 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 Dice Cada vez que respire Y cada vez que se mueve el mar Que perra Cada vez que se mueve el mar Cada vez que respires Puñetón Y cada vez que se mueve el mar Vas a ir a chingar A tu maizer Verdaderamente Dice la Melissa Si la Melissa lo dice Es porque Porque tiene razón Ay ya Mary ya Dice ¿Qué haces? Pues maquillándome Puñetona No ves No ves Dice ¿Qué haces? Pues maquillándome ¿A dónde vas? A mi Aquí a dormirme Ahorita me voy a meter a bañar Bien padre Hola Jordi Dice ¿Por qué no? ¿Por qué no me contestas? Te contesté Perra Aquí estoy en mi casa Ay no La Ana es una amiga tóxica O sea Me trae cortito chicas No no se crean Si tengo una amiga Que es bien tóxica ¿Verdad que sí güey? ¿Te acuerdas? Es la que te conté Pero no digas nombres No digas nombres Hola linda guerrero Dice La reina de Guadalajara Mucho ojo Dice mejor Dice No que haces volumenca Para que te agarres más fama Tu bebé No bebé No 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 ¿Cómo crees? No 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 yo no la verdad No soy así No soy así Pero es fulanito de tal No no es cierto No bebé O sea No ¿Qué voy a ganar yo? Ay ya terminé chicas Ya terminé con mi de este Dice bebé Dice Yo quiero tu número No no puedo pasar mi número Dice ya no me quieres bebé Pues ya ni te metes en mi life Dice Hay que comprar algo antes de que cierren Dice Voy a ser mi una de trabajar Pasa Pasa aquí a mi casa Ana Pasa aquí a mi casa Y ahorita vamos a la tienda Pero pasas culera Pasa Y si Si ocupo ir a la tienda Porque ocupo cambiar un billete Un billete de amildi Ay ¿Qué? No no es cierto Si ocupo cambiar un billete chica Pero pasa perra Dice te amo mucho bebé Yo te amo más bebé Ay no creo que pases culera Va a ir por tu papá por ti yo creo Ok ahí quedé chicas Ya quedé Dice 100 likes y lo filtro Vete a la verga perra Vete a la verga Ana Vete a la verga Mejor pasa por mi a la casa Dice el amor Llegué un poco tarde No te preocupes Daniela Dice estoy cerrando Dice ya voy a Ya estoy en mi casa Ay no Nay ¿Cómo así Nay? Yo pensé que estabas en el trabajo Yo pensé que estabas en el trabajo Nos quedamos en su casa Chris Se va a quedar alguien en tu casa O para quedarme en tu casa Pero van a quedarme en tu casa Ay que linda Gracias mi amor Ay no tengo ganas de tacos de birria Ay que bonito Ay que linda que quedamos chicas Quedamos muy perras el día de hoy la verdad Ok lo que voy a utilizar La labial No se que labial usar chicas Ay este ya no tiene Mi tristeza Ya terminé chicas Vayan dejando su reacción bebés No se agachas No se agachas Dejan su bonito corazón Dice al reto Ya me dormí Yo ya también ya me voy a dormir bebé No te preocupes Yo ya también voy a terminar mi life Hola Martínez hermosa Te mando un besote bebé Ahí va quedando Compartido mi amor Gracias mi amor Dicen Te vio cuando dijiste que el número No lo puedes pasar Ay bebé No 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 te sientas mal bebé Pero no lo puedo pasar Porque una vez O sea yo paso mi número Y me estaban haciendo bromas De que mi mamá estaba en el hospital Internada Que no se que Y yo tuve O sea yo me salí del trabajo Bien asustado Porque mi mamá ni me contestaba Yo pensé que era la verdad Y solo fue una siempre Una broma bebé Y la verdad por eso No me gusta pasar mi número Es que lo que pasa Es que agarra la señal bebé Y dice ya no me dejan Ver donde hay Dice el pinche Movistar Dice que buena Dice ay Vente estar sola Si me voy a quedar en tu casa Ahorita wey Dice como se llama el labial El labial se llama bebé Se llama a mouse Hacemos cosas que no salen en TV Les mando Un besotote a todas chicas Gracias por acompañarme Hasta ahorita La verdad nunca había hecho Un video hasta esta hora La verdad Pero la verdad pues si Tuvimos bastantita gente Y estoy muy agradecido Que estuvieron tan siquiera Aquí acompañándome un ratito Les mando un beso chicas Ya saben que Que yo estoy muy agradecido Con ustedes Y que No verdaderamente No lo contamos Que ellos Dice 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 Hay que Suerte Las que te lo conocen Ay bebé Como crees Verdad Y las que me conocen No me aprovechan Yo les digo Wey te enseño a maquillarte O así Yo le digo a mi hermana Le digo a mi mamá Amá tan siquiera te enseño A que te pinte la ceja Porque luego te la pintes de chap Y no No te creas Pero así le digo Y no quieren Hola Diana Aguilar Dice Quedaste super bello Parecí muy lindo Amor Gracias Daniel hermoso Te mando un besote Dice Ya ves que Te traba mucho Lo en vivo No Esto es celular bebé Ok chicas Las quiero mucho Les mando un besote Dejen su reacción No se los olvide De dejar su reacción hermosas Dice Me reencontré Encantado Muchísimas gracias Y es mi amor Pues ahí quedo chicas Dejen su reacción Antes de que me vaya Quiero ver su reacción Quiero ver su reacción Aquí chicas Quiero ver su corazón No se angaches Y pues nada Las veo mañana Chicas Si Dios quiere Mañana si las voy a ver Temprano Porque pues ya Mañana trabajo Pasó mañana Ya trabajo Y no me ocupo de desvelar Así que les quiero mucho Y les veo mañana Les mando un besote Bonito sueño Descansen Sueñen conmigo Saco a los angelitos Bye